La Secretaría de Obras y Servicios realizó una rehabilitación de la zona que incluye obras inducidas de desvío de agua tratada y de líneas de media tensión de Comisión Federal de Electricidad, rehabilitación de más de 180 metros de banquetas y guarniciones, pavimentación de más de 500 metros cuadrados y reconfiguración de cruces seguros. Asimismo, mejoró la imagen urbana con la creación de áreas verdes, colocación de luminarias y murales urbanos. La Secretaría de Obras y Servicios realizó una gran cantidad de de los servicios de la Universidad de México. La Secretaría de Obras y Servicios realizó una gran cantidad de Gracias por ver el video. 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 Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenido. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.